Antes de iniciar con el video quiero agradecer a todos los que se han suscrito al canal y también para invitarte a que te suscribas si es que aún no lo estás. En esta ocasión te traigo un top de los peores trabajos del mundo. Armados con una manguera que se conecta a un camión recolector de desechos, su trabajo consiste en retirar y arrojar al drenaje el contenido de los inodoros de los baños portátiles. Los famosos soldados que resguardan el Palacio Real en Londres están entrenados para no reaccionar ante los turistas, que muchas veces disfrutan provocándolos con muecas y chistes. Además de no poder reírse ni hablar durante toda la jornada, tienen que lucir el uniforme impecable bajo pena de castigo. Existen personas que se dedican exclusivamente a oler axilas, pies sudurosos y hasta flatulencias. Su objetivo es realizar estudios del impacto químico, la calidad y efectividad de algunos productos en el cuerpo humano antes de poder lanzarlos al mercado. Para evitar desbordes e inundaciones, los destapadores de drenaje se introducen periódicamente en las alcantarillas y limpian la basura, u otros objetos que puedan generar obstrucciones. No es necesario mencionar el insoportable olor al que están expuestos en esos momentos, ni la compañía constante de ratas e insectos. Los encargados de esta labor deben acudir a los lugares donde alguna persona murió de forma violenta y dejar todo limpio y ordenado. No es recomendable para personas sensibles, eso sí, es uno de los mejores pagados por obvios motivos. En ríos donde se da la producción de salmón, existen personas a las que se le paga por sentarse diariamente en las orillas con un contador electrónico y durante un periodo de 8 horas registrar la cantidad de salmones que ven pasar nadando. En algunos países, el cazar serpientes es un negocio muy lucrativo, pero estos animales no se dejan atrapar fácilmente, por eso se usan carnadas humanas. Uno de los cazadores se vende a la pierna y la introduce en el agujero o en la guarida del animal. Cuando sienten que lo están mordiendo, sus compañeros tiran de él y matan a la serpiente. Lo creas o no, este trabajo es común en los países desarrollados. Un empleado se encarga de recorrer las calles, plazas y avenidas con una espátula, retirando el chicle que se encuentra pegado en bancas, pisos y paredes de estos lugares públicos.